Música Purchase tus tracks hoy Para mi es muy importante seguir el régimen o seguir el curso donde ustedes quieran La idea de hacer contenido en Youtube es que a ustedes les guste Y si a ustedes les está gustando esto, seguiré haciendo bastantes Y bueno familia, también voy haciendo vlogs, también voy haciendo muchas actividades Y muchas cositas para divertirnos Bueno familia, otra cosita que les quería comentar es que si ustedes en mis videos escuchan mucho ruido y mucha cosita Es que yo todavía vivo con mis padres, yo todavía vivo aquí como diarrimoso y se podría decir así Entonces aquí nos toca adaptarnos, me toca adaptarme a mi entorno y a donde yo estoy La idea es hacer un gran contenido de calidad, un gran contenido para ustedes Así que esa es la idea siempre, así espero su apoyo bastante Y bueno no alarguemos mucho más esta intro Así que vayamos a lo que a ustedes les gusta Al tema bonito Partículas Y bueno familia, aquí nos encontramos en esta gran ventanita espectacular Que es la que nos va a acompañar por muchos ratos aquí en nuestro canal Para hacer las video reacciones Que pasó acá, se le entró el demonio Para hacer las video reacciones Así que vamos allá Espectacular Vamos a ver que nos trae gran hoja Partículas No se nada Vamos a reaccionar Si no sabemos pues que es el universo Por qué lo tenemos que cargar con la necesidad de un origen El que no sabe que es una cosa Que no diga de donde salió la cosa Los que a los no sabies El hombre sabio Esto lo que es Es el simio mentax El simio mentiroso Esperen, me encanta Me encanta Yo les quería comentar algo Me encanta como estos temas así como de filosofía Como de conocimiento Como de extraterrestres De todos estos temas como Que no es muy comúnmente hablar Me encanta Esta sola intro del tema Me atrajo totalmente Que espectacularidad Y ese beat empezó ahí La historia no empieza Sino que termina Que es lo bueno y que es lo malo Quien lo determina Que haría de estar sentado encima de una mina Pero te das cuenta que explotarla contamino Tengo ansias porque llegue la sustancia En este mundo al revés La mentira es humilde Y la verdad es arrogancia Si guardé distancia Fue la discrepancia Que nos iba a separar en una distancia Nunca dije ser perfecto En efecto tengo mil defectos que detecto Vivo sin preceptos en ningún aspecto No pretendo ser correcto Y tampoco muy abierto Yo voy en lo mío Y no me confío en líos No resueltos Espectacularidad Yo identifico muchas partes De la grabación del video Es de acá de Medellín Estoy identificando varias partes Varias calles de Medellín Así que espectacularidad Grabada aquí en Medellín Unas escenas Muy raras Como hablándose él interiormente Como si él mismo se estuviera rapeando El mismo espectacular La calle es sucia Una capa densa No contaban con la astucia En un lugar en donde no se piensa El preadolescente había perdido la cabeza Y con los años hubo ayuda Y acabó con su paciencia De donde viene nadie sabe Creen que es chilapo Dicen que el niño es guapo Porque ha visto los horrores De una tierra rica Donde el príncipe siempre fue un sapo El dolor es transitorio Si puedo me escapo No somos nada No somos nadie Solo partículas que flotan en el aire No somos nada No somos nadie Solo partículas que flotan en el aire No somos nada No somos nadie Solo partículas que flotan en el aire Conocimiento No somos nada No somos nadie Solo partículas que flotan en el aire Yo Siempre hice lo que quise De ahí las cicatrices Conozco lágrimas de actrices No hay finales felices No sabes lo que dices Me quedé bajo la tierra Para acostumbrarme a hacer comida pa' lombrices Cerraron puertas, miradas muertas Voy a la suerte, cuerpo inerte Luego el susto que de un golpe te despierta Apuntas y no aciertas Pero no hace que desertes En accidentes no guardé distancia A lo mejor por arrogancia o quien sabía La mente humana no le cabe que esto es solo una estancia Y que morirse al fin y al cabo no es tan grave Vivo en este mito Entra el tumulto con mi música gravito Murmuran pero no se escuchan gritos Nada es distinto Que no lo nieguen los cogieron con las manos en la masa Ese cuerpo el delito No somos nada, no somos nadie Solo partículas que flotan en el aire No somos nada, no somos nadie Solo partículas que flotan en el aire No somos nada, no somos nadie Solo partículas que flotan en el aire No somos nada, no somos nadie Solo partículas que flotan en el aire No somos nadie Solo partículas que flotan en el aire La espectacularidad de tema familia Bueno familia vamos a comentar un poquito sobre este tema Bueno familia espero que les haya gustado este tema Vamos a hacer un breve comentario sobre que nos pareció el tema Bueno el tema espectacular, un beat especial La camarografía con lo audiovisual también espectacular Y bueno pues la letra, letra muy profunda, muy rap conciencia sinceramente Entonces es algo muy teso, muy volado para los que entienden el tema Muy volado para el tema que el man que lo escribió muy volado también Y bueno no somos nada, no somos nadie Solo partículas que flotan en el aire Y aquí no nos vamos a llevar nada Todo se va a quedar acá Todo es material solamente se nos va a ir nuestro espíritu Lo que siempre hemos sabido Así que bueno familia Espero que les haya gustado este tema Espero que se hayan visto todo el tema conmigo Por favor suscríbanse Vamos a hacer muchos videos más No solamente de video reacciones Vamos a hacer distintos videos Pero yo los voy a estar entreteniendo Con muchos videitos aquí en adelante Así que por favor no se despeguen Bueno familia nos vemos en un próximo video Los amo Chao 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 Chao